DJ Lomeli Hoy todos los que alzaban de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de inmolte y en primera plana Tienes retratada, muy enamorada, junto a tu querer El señor fulano, rico acabralado Y la señorita fulana de tal Unir a su vida es muy enamorado Ocho delante, guisa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leer la nota de sociedad Pues se la digo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le pasó por decir Que yo fui quien me hizo mujer Y que por no saber presumir Me olvidaste de mi querer Hoy todos los que alzaban de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de inmolte y en primera plana Tienes retratada, muy enamorada, junto a tu querer El señor fulano, rico acabralado Y la señorita fulana de tal Unir a su vida es muy enamorado Ocho delante, guisa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Leer la nota de sociedad Pues se la digo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le pasó por decir Que yo fui quien me hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer No dice la verdad Y que salga fuerte No dice la verdad Ocho delante, guisa de primera en la catedral Pues se la digo que eso escribió No dice la verdad Porque ahí le pasó por decir Que yo fui quien me hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste ¡Es mi querer! Te olvidaste Gracias.